Lo que no se atrasó, pero todos le dieron la espalda, fueron los globos de oro. Se entregaron finalmente los globos de oro, aunque fue una ceremonia muy atípica porque no hubo transmisión, no hubo alfombra roja, tampoco hubo celebridades que recibieron los premios y esto se los habíamos anticipado porque venía resonando en Hollywood esta polémica debido a varias acusaciones que ha tenido la Asociación de Prensa Extranjera, que es quien vota cada año por los nominados. Además, siempre se ha dicho que los globos de oro son la antesala de los Oscars, han tenido mucho prestigio durante toda su historia, esta era la edición número 64, si no me equivoco, hasta este año, hasta el 2022, porque algunas de esas acusaciones tenían que ver con racismo, otras con cierta corrupción y por otro lado también con acusar a parte, en realidad no a todos, pero a parte de los 90 integrantes de la Asociación Argentina, cualquier cosa, extranjera de prensa, de no ejercer en realidad su profesión, de no ser periodistas o de ser periodistas comprados para estos votos. Bueno, la cuestión es que todo eso hizo que no hubiera entrega, que no hubiera ceremonia, pero sí que de todas maneras se anunciarán quienes son los ganadores y dentro de estos ganadores vamos a repasar, por supuesto, algunos de ellos, pese a que no se han hecho eco tampoco de este premio, y esto también se lo habíamos contado, que Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Tom Cruise, por ejemplo, que no necesariamente estaban nominados este año, son algunas de esas celebridades que dijeron, ¿saben qué? Acá no, boicota los globos de oro y es más, Tom Cruise fue y devolvió los premios que había ganado en su momento. Vamos a arrancar entonces, sí, por los ganadores. El Poder del Perro es la película que ha ganado con mejor comer, bueno, mejor... Estaba leyendo el graph, pero estaba viendo la imagen. La imagen es de El Poder del Perro, se llevó el premio de mejor película, ¿sí? En realidad es un drama, El Poder del Perro. Tiene la gran actuación de Benedict Cumberbatch, que sí es muy probable esté nominado a los Oscars. Es una película lenta, sí, es lenta, o por lo menos a mí me resultó lenta. Dura 40 minutos. No, 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 dura como 3 horas, porque, ¿vieron qué? Mejor película de drama. Ahora es esta nueva moda, ¿no? De que, mejor dicho, una moda vieja que volvió a estar nuevamente en auge. El hecho de que pareciera ser que para que una película sea buena y esté nominada a los Oscars, tiene que volver a durar 3 horas como Titanic. Bueno, pasa esto con El Poder del Perro, mejor película de drama, pero de todas maneras, sí, por supuesto, rescatamos la gran, gran actuación de Benedict Cumberbatch, que augura un Oscar para cuando se realice esa ceremonia. Veíamos también, mejor comedia, pasaba por ahí, Hacks. Hacks es una serie de HBO Max. Habíamos hablado de ella en su momento, de una comediante que, en realidad, lo que sufre es esto del paso del tiempo, ¿no? Y de las nuevas generaciones y cómo acomodarse a esta nueva industria. Le ponen a una guionista joven, nueva y con ideas frescas para que haga sus guiones. Y, en realidad, es esa tensa relación entre ellas dos que termina siendo amigas. Es una miniserie, es cortita. Así que, si tienen ganas, yo se las recomiendo. La actuación de la Cris también es muy buena. Y es divertida, pasan estas situaciones, ¿no? Como medio desopilantes dentro del mundo de Los Ángeles, de, ¿sabés qué? No me importa nada, me sobra la plata, me enojo y revoleo el celular al medio de la pileta. También está una de tus series favoritas, sí, ha ganado, y es Succession. Y sí, Succession se tenía que llevar un premio, por supuesto, estaba dentro de las más nominadas. Volvió a llevarse el premio de Mejor Serie de Drama. Ya llevo varias temporadas a Succession con esta familia que, según tu propia definición, son las dinastías del 2021. Dinastías del 2022. Exactamente. Pero, la tercera temporada no es para principiantes, ¿eh? Ok. No puedo agarrar la tercera temporada y verla como si hubiera... No, no, no. Pero, ya te digo, incluso para los que seguimos la serie... ¿Es pesada o es dura? Sí, se tornó, viste, muy difícil de seguir y ver cómo es el entrelazado... Rebuscado. Viste, ya llega un momento en donde decir, bueno, muchachos, qué sé yo, que alguno se lleve bien porque se vea imposible de seguir. Claro, claro, claro. Todos con todos es muy difícil. Bueno, o sea, es que es un elenco coral, son muchos personajes y si tenés que seguir esta trama que no es tan sencilla a lo largo de todas las temporadas, se te va complicando. Bueno, Succession se llevó Mejor Serie de Drama, pero también estuvo nominada Amor Sin Barreras, una peli de la que hemos hablado mucho porque ha sido la versión de Steven Spielberg de este clásico de Broadway, tuvo de todas maneras una versión cinematográfica en su momento en el 61, 62, ya me perdí en el año, pero bueno, por ahí en los 60 y que ahora tuvo esta reversión con la dirección de Steven Spielberg, este Romeo y Julieta del 2022, de estas dos bandas que se enfrentan, dos bandas latinas, por supuesto, ganó como Mejor Comedia o Musical porque es una comedia musical y se llevó a todos los premios, está muy bien que así sea también, ha sido sin dudas el musical de los últimos tiempos, reversionando un clásico, algo que ya hemos charlado también, que tiene que ver con la falta de ideas o en realidad ir a lo seguro, no sé si la falta de ideas, quizás es ir a lo seguro, por qué no. De todas maneras, el director, no Steven Spielberg, pero el de Harry Potter, el primero, cuando yo le pregunté hace poquito, que tuve la oportunidad de hablar con él por las reversiones, me dijo, mira, si la primera no fue buena, está genial que se haga una nueva versión y que alguien le pueda dar una vuelta de tuerca y dijo, por ejemplo, la de Lady Gaga y, chicos, me olvidé cómo se llama, y Bradley Cooper, nace una estrella que en su momento igual fue buenísima con Barbara Streisand, pero que esa sí valía la pena, que hay algunas que valen la pena si están bien hechas. Bueno, hasta aquí, hasta aquí un resumen de lo que han sido los Globos de Oro y algunos de los ganadores, una entrega totalmente atípica, pero que sí tuvo sus premiados y te los contamos aquí en Hoy nos toca.